De acuerdo con el director nacional de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, en Jamundí no se logró llegar a un acuerdo con las comunidades para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. En Jamundí, infortunadamente, a pesar de que realizamos tres jornadas de reunión de explicación, la respuesta es que no había interés. En consecuencia, frente a ese hecho, digamos que el programa de sustitución ya hizo lo que tenía que hacer y ya, digamos, esta posibilidad de los acuerdos está cerrada. Sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el Gobierno Nacional nunca renunció a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos. El Acuerdo de Paz es muy claro que ahí donde no haya acuerdo para la sustitución voluntaria, pues esta no procede y procede de la erradicación forzosa. Por su parte, la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, sostuvo que se debe mantener el control territorial y no darle tregua al narcotráfico. Yo pienso que es lograr que podamos mantener la seguridad de los habitantes de la zona alta de Jamundí y, pues por supuesto, nosotros el ejército de erradicar cultivos y lograr nuevamente la seguridad y la tranquilidad para los campesinos en Jamundí. De igual manera, las acciones por parte de la Fuerza Pública se mantendrán fortalecidas en la zona rural de Jamundí. Vamos a quitarle todo ese espacio que tiene el narcotráfico. Vamos a llegar hasta los sitios donde están los cultivos, donde están los laboratorios para el procesamiento de la pasta base de coca y para el clorhidrato de cocaína. Y este espacio nos lo vamos a ganar. ¿Cómo nos lo vamos a ganar? Con todos los programas de la gobernación y la alcaldía y con la intervención de ejército y policía. A pesar de que en Jamundí no se logró llegar a un acuerdo con las comunidades, cabe resaltar el trabajo que en el departamento se adelanta con las comunidades del Dobio, Bolívar y Dagua, quienes ya se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos.